La información que necesitas en tus mañanas está en América Hoy. Cristian, hueva, lloró y lloró más que un bebé de pecho. Con los temas que todos están hablando. Continúa esta pelea de Janda, Lely, Lely, Janda. Con las primicias que tanto te gustan. Brunella Torpoco está esperando a su bebito, ya tiene ocho meses. Y como siempre, la diversión que nunca puede faltar. América Hoy, de lunes a viernes, desde las 9 y 30. Gracias.